Me gusta y yo te cuido la lluvia randero, a la lechuga se paga con calor. Un día de hoy yo te cuido la lluvia randero, a la lechuga se paga con calor. Un día de hoy yo te cuido la lluvia randero, a la lechuga se paga con calor. Un día yo te cuido la lluvia randero, a la lechuga se paga con calor. Música Cuando un quemote le llega por el pulmón En la cocina la cebolla está llorando Cada la papa se aconseja y dice Y por ese olor nunca nos van besando Conchila bajo que yo llegué a mi mirada Conchila verde loco más que te llevo ya Conchila verde loco más que te llevo ya ¡Venga el aplauso para mi amigo Juan!